...título de la lección de hoy. Y me parece que el título sólo es toda la lección. Primero, afianzamiento de un canon de la fe. ¿Qué significa en teología y en catequética misma el descubrimiento y la formulación de un canon en la fe? Todo esto viene sobre la línea de las lecciones que tenemos explicadas. Recordemos que en la historia hemos visto que el cristianismo nació encarnado en el judaísmo, como un hijo del judaísmo, no sólo por Jesucristo, que lo era en la carne judío, sino en las ideas también. Jesucristo es judío y su doctrina se despega del judaísmo, pero es un producto judaico. Y la iglesia, que es la obra de Cristo, nace no solamente en el judaísmo, sino que vive del judaísmo y en el judaísmo, por lo menos en los primeros 30 o 40 años, hasta el año 70, si ponemos una fecha redonda, que es la conquista de Jerusalén por Tito. El judaísmo, por tanto, es el padre del cristianismo. Y el cristianismo se siente tan deudor al judaísmo que, como vimos, las primeras reuniones cristianas se tienen en el templo. Los cristianos se consideran tan judíos que los sábados, no los domingos, frecuentan el templo. Y que se añaden a algo es una comida eucarística, evidentemente doméstica, en las casas, en una forma muy titubeante, de tal manera que en realidad no se distinguen de los judíos. Y esta encarnación del cristianismo en el judaísmo se hace de una forma significativa y vital en la iglesia de Jerusalén, la cual está presidida por Santiago, el hermano del Señor, no el apóstol, ninguno de los dos apóstoles, Santiago, sino por el hermano del Señor, que es el representante mejor del cristiano judaísmo o del judeocristianismo. Este hombre visitaba en tremenda y profunda oración cada sábado el templo y llegó a ser tan habitual en él la visita al templo y su oración judaica que dice la leyenda recogida por Egecipo que cuando se murió tenía en las rodillas una piel de camello, un callo tan impresionante, a fuerza de estar arrodillado en el templo el hombre, el cristiano Santiago. Este judaísmo, por otra parte, se consideraba tan vital que, como ustedes recuerdan, hacia el año 39 o 40 se fundó la iglesia de Antioquía, la segunda iglesia cristiana, la segunda comunidad cristiana, y que en Antioquía Pablo y Bernabé, que son los que van orientando la iglesia, se encuentran con un gravísimo problema y es que Santiago desde Jerusalén manda espías cristianos, que curioso, ¿verdad? Hacia el año 40, hacía cinco o seis años que Cristo había muerto, hacia el año 40 la iglesia de Jerusalén presidida por Santiago manda emisarios, llamémosles espías, pero en sentido disminuido, a la iglesia de Antioquía para explicar a los primeros paganos cristianos, por tanto, a los primeros cristianos no judíos, para explicarles que, necesariamente, para ser cristianos, hay que pasar por el colador del judaísmo, de forma que sin circuncisión y sin aceptación de la ley judaica, no puede haber cristianismo. Fijémonos en la importante que esto tiene, y hoy también, hoy cuando estamos en un momento de despegue, de despedida del cristianismo de una cultura determinada, que es la cultura occidental. Y recordemos que esta cultura occidental, igual que el paleojudaísmo cristiano, lleva cuatro o cinco siglos creando problemas gordos a la iglesia. Cuando los primeros predicadores jesuitas llegaron a China, aceptaron el padre Ricci, aceptaron los ritos chinos, los bautizaron, los cristianizaron, y desde Roma llegó una embajada, Roma es Jerusalén de entonces, una embajada del Papa, que prohibía terminantemente los ritos chinos. Con lo cual el catolicismo chino, todavía hoy, después de cuatro siglos, está en pañales. Tan en pañales que el catolicismo chino que existe, es disidente del de Roma. Claro que hay uno que no es disidente, pero el gran catolicismo chino, tiene obispos propios, y es un grave problema, digamos que es una espina en el ojo mismo de la iglesia romana. Y también, nuestras colonizaciones, por ejemplo, las españolas en Sudamérica, no hicieron más que tirar abajo todos los templos mexicanos, precolombinos, e instaurar un catolicismo occidental. Y las misiones africanas no hacían más que exportar al África, como el colonialismo social, un colonialismo católico. Y el catolicismo africano es un catolicismo europeo todavía. De forma que nuestra colonización ha sido tan judeo-cristiana, que al exportar, o al importar allí, un catolicismo, exportábamos nuestro catolicismo, no el catolicismo. Digamos, pues, un catolicismo no católico, porque católico significa universal. Y el que exporta un catolicismo no universal, importa o exporta un catolicismo no católico. El tema es recurrente en toda la historia de la iglesia. Y el centralismo que ejercía en otros tiempos Jerusalén, lo ejerce hoy en día en Roma. No es crítica, es un hecho histórico. No lo tomen a crítica, además, no soy quien para criticar, ni es el momento para criticar. Sí es un momento de reflexión, evidentemente, y es por lo menos una lección para nosotros, los que queremos de alguna forma impartir catolicismo, que no seamos arrabalescos. Nosotros impartamos un arrabal de catolicismo, no impartamos el núcleo que es universal, de verdad. Volvamos, pues, al tema. Decíamos que Jerusalén ejerce un control. Claro, la iglesia de Jerusalén es la única iglesia que existe, la única comunidad, no hay más. Y cuando lleva hasta tres o cuatro años existiendo, bien organizada y bien hija del judaísmo, se les ocurre a Bernabé y a algunos otros fundar, quizá a los diáconos de Jerusalén, perseguidos con Esteban, fundar una comunidad nueva en Antioquía, que es la metrópoli de Oriente. Es la Roma Oriental, sobre Lorontes, y ahí pasan todos los camellos y caravanas de importación y exportación de esencias y de riquezas, de piedras preciosas, de forma que es un mundo especialísimo el de Antioquía. Se establecen allí los primeros cristianos, judíos, venidos de Jerusalén, y ahí se convierten los primeros paganos. Y estos paganos, evidentemente, no pasan por el control, por la aduana, de la circuncisión, naturalmente. Se dan cuenta los de Jerusalén y ya están los espías de Santiago. En Antioquía, para explicar severamente a los cristianos, paganos cristianos de Antioquía, que no se puede ser cristiano de ninguna manera sin pasar por la aduana del judaísmo. El cristianismo es una forma, una forma suprema de judaísmo y sin ser judíos, o sin aceptar el yugo de los judíos, no se puede llegar al cristianismo. Con lo cual, se destapa la primera polémica cristiana. Pablo, que ha llegado allí hace poco, recién convertido, tiene que justificar su postura y la justifica gritando enérgicamente. Ese yugo de nuestros padres, que ni nuestros padres pudieron soportar, no lo podremos nosotros, no lo podemos imponer a los paganos. De todas formas, la gente no está conforme y se proclama el primer concilio ecuménico, la reunión de Jerusalén, sobre el año 49, a la que asisten todos los apóstoles, curiosamente, puesto que los apóstoles estaban ya dispersos. Asisten los apóstoles, Pedro mismo, que no estaba en Jerusalén, asiste y, como ustedes recuerdan, se decide que a los paganos convertidos no se les impondrá el yugo de los judíos, excepto dos detalles, la porneia, o sea, el casamiento con sanguinidad y la carne sacrificada a los ídolos con sangre dentro. Lo aceptan todos y se dispersa la reunión, así que del judaísmo ya no se impone nada más que unas pequeñas notas de la ley judaica. Sin embargo, se levanta Santiago, el jefe de Jerusalén, y después de que habló Pedro, él habla. Claro, es la suprema autoridad. Recordemos que la iglesia oficial es la de Jerusalén y que la iglesia recién llegada y revolucionaria es la pequeña iglesia titubeante de Antioquía. Viene Santiago y dice que, desde luego, lo que ha dicho Pedro es lo mejor, que no hay que imponer el yugo, pero que esas dos cosas de la ley judaica son absolutamente obligatorias para cualquiera que quiera ser de verdad cristiano. La gente se va y en Antioquía continúa el cristianismo, pero hay que recordar que el escritor de los actos de los apóstoles que escribe sobre el año 70, después de todas estas experiencias que acabo de decir, nos dice que en Antioquía Bernabé y Pablo se portaban tan bien que después de demorar allí unos años, los Pablo y Bernabé y sus predicadores, la gente se convirtió tan en masa, tan en masa serían unas docenas, tan en masa al cristianismo que fue en Antioquía y en aquel momento cuando, esto es la última lección, si no me engaño, cuando a los discípulos por primera vez se les llamó cristianos, lo cual quiere decir que lo que no acaeció en Jerusalén, que la gente se convirtiera en masa, acaeció en Antioquía, es una justificación de la doctrina pagana de Antioquía, evidentemente, y donde los cristianos no tenían nombre propio en Jerusalén, en Antioquía lo tienen, cristiano, son los cristianos, es una canonización por parte del autor, San Lucas que es griego, por parte del autor de los actos, de la visión de Antioquía, así pues, antes del año 70 y antes de que acaezca la gran revolución y el arrasamiento de Jerusalén en el año 70, ya hay en el cristianismo dos formas de ser cristiano, esto es importante, cuando la riqueza que aceptaron y descubrieron los cristianos en los primeros 20 años, la iglesia católica no ha vuelto a descubrirla ni a vivirla en 2000 años, y es que se puede ser cristiano por lo menos de dos maneras, una, la forma de Jerusalén, judeo-cristiana, y una, la forma de Antioquía, pagano-cristiana, y los pagano-cristianos cada vez se despegan más de Israel, de forma que poco a poco ya desconocen incluso el Antiguo Testamento. Viene el año 70 y Tito, al arrasar Jerusalén, se lleva consigo no solamente el poderío judío, sino que dispersa las comunidades cristianas o cristianos judías o cristianos judías, de Jerusalén. Con lo cual empieza el milagro, muerto Pablo el año 68, el año 70 destruida Jerusalén, la rama que empieza a crecer rápidamente del cristianismo es la rama de Antioquía. Cada vez más, los judeo-cristianos se aíslarán, digamos, se encerrarán en su obstrucción judaica, y cada vez más, los pagano-cristianos serán numerosos y poderosos e impondrán su forma, que es la forma pagano-cristiana. De hecho, nosotros somos pagano-cristianos también, no somos judeo-cristianos, que sepamos, por lo menos demostrablemente. Y aquí está la explicación de las lecciones pasadas. ¿Qué pasó, pues, después del año 70? Cuando el Israel cristiano se quedó encerrado en sus pequeñas fronteras, en Pela, por ejemplo, y en Edesa, y produjo sus formas de cristianismo judaicas, y por otra parte, la Antioquía pagano-cristiana fue dando también fundaciones nuevas, cada vez más paganas. Los viajes de San Pablo van fundando iglesias alrededor de todo el Mediterráneo hasta llegar a Roma. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues, ahora viene un tercer punto muy importante, otra tercera vivencia del cristianismo. Fijémonos, si estamos en el primer siglo todavía, ya estamos a la tercera vivencia del cristianismo. Repito que Occidente, con dos mil años, ha tenido durante dos mil años la misma vivencia, de forma que en veinte años la Iglesia vivió más formas cristianas que no las que hemos vivido en dos mil años posteriormente. Tercera forma, esta que tenemos en la pizarra que es la más difícil de explicar porque es la más dispersa de todas. Es una forma que, en principio, es un núcleo dinámico que se expande poco a poco, y esta expansión se expande, en primer lugar, hacia una constitución de un canon, un canon significa una regla de fe, canon en griego significa, todavía como el canon de la misa, una forma, una fórmula establecida de fe en un canon, y después, como veremos, en una autoridad. Allí está las partes, lo que está en la pizarra, lo disperso, son las partes que se destacan, digamos, en lo que diremos después, heréticamente, se destacan del cristianismo. El cristiánismo, a partir del año setenta, se mueve, además de los dobles, del doble foco de judeo-cristianismo que se está muriendo y de pagano-cristianismo que está creciendo, el pagano-cristianismo se orienta hacia una fórmula. Esto es delicadísimo, porque todos los dogmas de la Iglesia, de los cuales, de los cuales vivimos y en los cuales morimos, así, así queda compensada la expresión, solamente quería decir de los cuales morimos, en los cuales vivimos y de los cuales morimos, los dogmas, tienen aquí su nacimiento. Podríamos decir que hasta ahora, digamos hasta los años ochenta, un poco posterior a la destrucción de Jerusalén, los núcleos del cristianismo son núcleos de vivencia cristiana. Los cristianos viven, y se terminó. Ser cristiano es vivir cristianamente. No hay, por tanto, un credo. No hay un credo. La creencia es una vivencia. El que vive como cristiano, cree como cristiano. No hay, por tanto, una referencia, una fórmula, a la cual haya que adaptar la propia creencia. Son experiencias. Y aquí tenemos la experiencia cristiana del judaísmo, la judeo-cristiana, es una experiencia que los olimitana, dirigida por Santiago, no tiene más. Hay un intento de imponer el judaísmo al cristianismo, que acabo de indicar, pero es un intento legal, no de canon, no de norma de fe. Se intenta poner a los paganos cristianos por lo menos unas mini leyes judías que deben aceptar los paganos cristianos. Leyes, pero no de pensamiento, sino de conducta. Han de aceptar el no comer carne sacrificada, por ejemplo, o el no casarse entre parientes. La consanguinidad en el matrimonio. La porneia, que se llamaba. Ya dije que se ha traducido muy mal. Porneia no es fornicación en el sentido moderno. Fornicar es adulterar, mal usar del matrimonio o usar del matrimonio fuera del matrimonio. Esto es fornicar. Esto no tiene nada que ver con la ley mosaica, con la forneia, que se llama, que no es fornicación, es fornicar, pero casándose entre familias en segundo o tercer grado de consanguinidad. Si es primero o peor, entonces está terminantemente prohibido. Pero nada más. De forma que el judaísmo no impone nada más. Y el neocristianismo o el pagano cristianismo que acepta este judaísmo solamente lo refiere en la cuestión de sexto mandamiento al casamiento entre consanguinos. No se habla de más cosas. Volvamos a nuestro tema. No hay una regla de fe. No hay un canon de fe. Hay una conducta cristiana. Los paganos cristianos también se convierten y llevan consigo el paganismo que cristianizan de alguna manera y se comportan como cristianos. Lo cual quiere decir que observan el sábado como los judíos y posteriormente pasan del sábado al domingo. Veremos si en la próxima lección podemos explicar cómo se pasó al domingo y nada más. Hacen la eucaristía juntos y por las casas domésticamente van celebrando el misterio del Señor como dicen los actos de los apóstoles. No hay por tanto canon. Quizá nos resulta difícil entender que los primeros cristianos y durante cuarenta o cincuenta años pudieran vivir sin una norma de fe. Bueno, nos cuesta creerlo por lo que tenemos de no cristianos los cristianos es que no es cristiana la norma de fe. Bueno, puede ser cristiana pero no es esencialmente cristiana. Los primeros cristianos vivieron muy bien sin un canon de fe. Si nos cuesta a nosotros aceptarlo que no tenían un credo, por ejemplo, que no tenían un código de explicaciones teológicas, nos cuesta porque para nosotros el cristianismo se ha hecho cada vez más una razón de intelectualidad. Ser cristiano es saber algo cuando para los primitivos ser cristiano es vivir algo que es diferente. Y de hecho, si ustedes ven un poco la historia última del cristianismo occidental se darán cuenta de que el control que se hace sobre el cristianismo es un control de fe. La Inquisición o el Santo Oficio o Roma actualmente la heredera de la Inquisición está siempre mirando lo mismo. Mira, un control de fe. Claro, el dominio del control habrá una vida cristiana más o menos llevada pero en esto no se mete tanto. Cuando se condena a algún autor sobre todo hoy en día se le condena porque no se atiene al canon de fe romano. Y Roma no se da cuenta de que el canon de fe es una cosa llegada muy posteriormente y muy laboriosamente como vamos a ver enseguida. Bien, en los primeros momentos por tanto no podemos hablar de un canon de fe con lo cual no podemos hablar de herejías que son las que están allí y que vamos a ver en sí. No se puede hablar de herejías. Herejía es un destacarse de la norma de creer. Hay una norma credendi, una norma de creer y el que se despega y se aleja en la medida en que se aleja va siendo hereje. Airesis en griego significa despegue, ruptura, separación. Los heréticos son separados, son alejados. ¿Alejados de qué y de dónde? Alejados de un canon de fe. Por tanto, si no hay canon de fe no puede haber herejía. No la hay. Si la herejía es una conducta, entonces habrá una herejía moral. Veremos si hablamos un poco. Hay también alguna forma moral de herejía, pero airesis, herejía técnicamente, todavía hoy, significa un destacarse, un aislarse de la norma de fe. Si no hay norma de fe no puede haber herejías y de hecho no hay herejías hasta que como veremos ahora se insinúan en San Pablo. Bien, pero no podemos dejar la cosa aquí aunque cuando ya no nos interesa demasiado. Si el cristianismo original fue una vivencia que lo fue, una forma de comportarse. Cristo decía he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si la forma de ser cristiano al principio fue una forma de comportarse, ¿cómo llegamos a la idea de herejía y cómo se llega al canon de fe? Bueno, habría que decir, primero, que en el principio, yo se lo he puesto en la hoja que van a recibir el próximo día. Si se la leo a lo mejor entenderán más lo que quiero decir ahora. Hay que partir de un hecho fundamental. En los comienzos la fe era una vivencia, una vivencia radical. Pertenecer a la comunidad que se llamaba eclesía era una fiesta, una alegría y una celebración. Se estaban salvados en Jesús y basados. Esto es la eclesía. La unión de los que saben que en Jesús están salvados. No existe, por tanto, una confesión de fe rigurosamente formulada. No existe. Y así no puede hablarse de oposición entre sana doctrina y herejía o disensión de la sana doctrina. Es decir, que si en la primera generación de cristianos hubo alguna fórmula de fe, esta no tenía más valor que en relación a la fe misma y no en relación a una tercera entidad que sería el canon. Aquí está el canon escrito. Por ejemplo, para ser cristiano hay que creer en Dios y en su Hijo Jesucristo. Si esto está escrito, entonces, todas las fórmulas de fe dirían relación con esta y una herejía sería una fórmula de fe que no está en relación o está en disensión con esta fórmula escrita. Sin embargo, esto no existe. Cualquier fórmula o forma de fe lo era en la medida en que traducía una experiencia. No es que no hubiera problemas porque se hubiera logrado una perfecta unidad de pensamiento que no se había logrado la unidad de pensamiento sino que pudo haber multiplicidad de fórmulas sin que se tuviera nunca el sentimiento de comprometer con ello con la pluralidad de fórmulas comprometer con ello la pertenencia a la iglesia. Esto es lo que había. Por tanto, si había fórmulas cristianas cada una tenía su fórmula y no había por tanto una fórmula única una tercera fórmula a la cual hiciera referencia la fórmula segunda y desde la cual al despegarse llegáramos a la herejía. Si esto es así ahora ya nos podemos preguntar en nuestro primer punto de hoy ¿cómo se llega pues a una formulación de la fe? Se llega por rechazo por culpa de posturas de fe que no son las normales. Y esto lo tenemos en primero la carta a los colosenses la carta a los efesios la carta a las siete iglesias esto se llama así y hoy en día es la primera parte de la apocalipsis ya saben que la apocalipsis tiene dos partes ninguna de las dos es de San Juan evidentemente y la primera se llama la primera parte de la apocalipsis es una carta a las siete iglesias y luego la carta de Judas y la segunda de Pedro que depende de Judas de la de Judas y que no es de Pedro como todo el mundo sabe y ya lo hemos dicho otra vez en estas cartas colosenses las pastorales de Pablo también hablan pero las dejamos porque sería muy largo la carta a los colosenses capítulo 1 15 carta a los efesios 2 2 las siete iglesias primera parte del apocalipsis la carta de Judas cortísima y la carta segunda de Pedro cortísima se refieren a unas actitudes cristianas que no gustan a estos escritores este es la primera el primer síntoma que tenemos de un cristianismo que quizás se despegue de una iglesia concebida como universal leamos unos pequeños textos que nos llevarán a la conclusión y a la formulación que voy a explicar enseguida en la pisada la carta a los efesios es el capítulo 2 versículo 2 el versículo 1 dice así y a vosotros Dios os vivificó por Cristo que estabais muertos por vuestros delitos y pecados en ellos en los pecados anduvisteis un tiempo claro son los convertidos de Efeso por tanto son pagano cristianos estos pagano cristianos hubo un tiempo en que estaban en pecado dice Pablo claro el pecado es antes de la conversión cuando erais paganos anduvisteis un tiempo siguiendo el espíritu de este mundo sometidos fijaos bien sometidos los pagano cristianos cuando eran paganos y no eran cristianos estaban sometidos al príncipe de las potestades aéreas a los espíritus que actúan ahora rebeldes a Dios de forma que hay en los aires unas potestades a las cuales servisteis vosotros antes de convertiros y a las cuales potestades los ángeles potestades tronos dominaciones bueno los católicos de hoy le llamamos estas potestades develadas por San Pablo le llamamos los ángeles eh San Pablo se los cargó todos y nosotros le hemos puesto plumas y están volando y ya verán que serio se pone San Pablo porque es un principio de herejía creer en los ángeles y creer en Satanás otra herejía esta ya es negra la de los ángeles es blanca esta es negra después hay angelología y satanología claro porque son son visiones persas y muchos de estos cristianos de Grecia Efeso de hoy Turquía venían justamente incluidos por ideas persas y venían los persas además o sea los griegos no cristianos y les hablaban a los cristianos convertidos diciéndoles que todavía había que creer en estas potestades y que ser cristiano significa justamente ingresar estas potestades tenemos pues un detalle en Efeso hay cristianos que son atacados por San Pablo diciendo que estos cristianos dice San Pablo que estos cristianos tienen el error de creer en las potestades aéreas entre estos vivimos también nosotros en otro tiempo siguiendo nuestras tendencias naturales poniendo por obra las decisiones de nuestra naturaleza y de las pasiones y éramos por tanto entonces hijos de la cólera como los demás así que todos los que están siendo cristianos en el sentido pagano de las potestades aéreas son unos cristianos que siguen en la cólera de Dios no nos hemos convertido y en los colosenses es el primer capítulo famosísimo de la carta a los colosenses ustedes lo recordarán es el himno más glorioso que se ha escrito jamás sobre Jesucristo la carta a los colosenses un himno gracias a Dios que hubo síntomas de herejía en tiempos de Pablo y que gracias a los primeros síntomas de herejía que estamos viendo Pablo escribió esta esta introducción a los colosenses que es magnífica y maravillosa es la cristología central dice así es el capítulo primero versículo 15 el Cristo es imagen del Dios invisible primogénito de todo ser creado lo leemos hoy y dices claro que bien que bien escrito verdad que hermosa poesía sobre Cristo él es la imagen de Dios invisible Dios que no se puede ver tiene una imagen que es Cristo que bien decimos pero Dios no nos podría enseñar su cara si la ha enseñado si es Cristo la cara de Dios muy bien ya lo sabíamos segundo primogénito de todo ser creado pues de toda la creación lo primero que se creó fue Cristo Cristo es creado como hombre claro pero como hombre incluso ya se creó como síntesis de la creación Dios creó en él todas las cosas es de Pablo pero esto que es tan hermoso o sea que Cristo es el primogénito de toda la creación que bonito que bonito esto es hacer así y barrer todos los ángeles que eran antes de Cristo es que en Colosas hay una pandilla de paganos y de cristianos o paganos cristianos convertidos que arrastran todavía las ideas de Efesio las que hemos visto en Efesio y es que hay por los aires potestades y estas potestades gobiernan el mundo los ángeles como hay siete esferas esto es muy griego y muy persa pues después de la esfera tercera que dominamos más o menos nosotros Pablo en un esfuerzo de visión llegó al tercer cielo la tercera esfera las otras no porque están guardadas por poderes supremos que son los ángeles y no dejan pasar a nadie y así por tanto de la tercera esfera para arriba está todo el universo las esferas del universo pobladas de potestades de dominaciones de poderes el nombre de los ángeles y los arcángeles y los arcontes los dominantes no dejan pasar a nadie bueno esto lo ingresan los paganos y se hacen cristianos con estas ideas y claro dicen si Cristo cuando hablan de Cristo en las reuniones si Cristo es el enviado del Padre pero está por debajo de los poderes aéreos estos son más fuertes que Cristo y Pablo que lo oye dice ¿qué? pues mira en Cristo fueron creadas todas las cosas y los poderes aéreos también fueron creados en Él y sin Él no se hizo nada ¿de cuánto se hizo? o sea si Cristo no hubiese venido como hombre mi angelito sabría esterco San Pablo se lo carga todo de forma que todas las esferas que están pobladas por potestades dominaciones etcétera están pobladas después de la venida de Cristo la venida no en carne mortal sino después del proyecto de Dios sobre Cristo por tanto Cristo es el primero y por Él gracias a Él existe lo otro que existe pero Él existe antes que todas las cosas y es más poderoso que las cosas así pues Él es el primogénito de todo lo creado y escuchen ahora por Él fueron creadas todas las cosas claro en la tierra y en los cielos esto es de Pablo y en los cielos no se vea el esfuerzo que hay aquí para matar gente está matando gente lo glorioso es que lo que queda después de haberlo matado es un himno maravilloso que no ha sido superado por ninguna teología cristiana ya nunca más porque en Él fueron creadas todas las cosas las de los cielos y las de la tierra y por si hay dudas las visibles y las invisibles los ángeles no es que no perdonas al Pablo es el rodillo pasa pasa por donde pasa y ahora bueno muy bien pues en Él fueron creadas todas las cosas en la tierra y en el cielo las cosas visibles y las invisibles y ahora diría Pablo y para los tontos que no saben escuchar lo siguiente los tronos y las dominaciones los principados y las potestades todo fue creado por Él y para Él cuando leemos nosotros leemos muy bien poesía si pero no sabemos los muertos que hay detrás de cada palabra los muertos que hay detrás de cada palabra de forma que no solo en el cielo en la tierra sino en el cielo no solo lo visible es lo invisible y para los tontos y tercos potestades principados y dominaciones todo todo lo que domina las fronteras de las esferas eso ha sido creado en Él y para Él y después de Él así que Cristo es el amo eso demuestra que los cristianos de Éfeso y de Colosas no sabían que Cristo era el amo Cristo es un amito viene Dios y crea potestades dominaciones poderes aduaneros de las esferas etcétera etcétera y luego en un momento dado viene Cristo y viene Cristo que es bueno pues ingresado un poco en las esferas altas ya lo verán es un adoptado Jesucristo un adopcionista evidentemente si Cristo es inferior a estos ángeles y poderes del cielo Cristo es un recién llegado y por mucho que digamos de Él lo que diremos será que es un hombre elevado un poco arriba y adoptado por Dios eso es lo que decía el adopcionista ahora se insinúa la energía ¿verdad? Cristo si es inferior a los ángeles es por tanto no el centro de la creación sino sencillamente como todavía creen ciertas teologías católicas no el centro de la creación sino sencillamente un hombre de mucha categoría adoptado por Dios en un momento dado pero que no logró siendo hombre inmortal y de carne dominar los poderes principales y potestades aéreos los del aire son espirituales todo fue creado por medio de Él y para Él y sigue Pablo como no perdona y se desata Él es antes que todas las cosas y todo tiene en Él su razón de ser de forma que si hay un angelito con plumas la razón de ser del angelito es Cristo todo tiene en Él su razón de ser Él es el comienzo no son anteriores los otros Él es el comienzo el primogénito de los muertos porque los muertos lo dejo tiene mucha importancia pero no es del momento de tal modo que tiene la primacía sobre todas las cosas ruego a Dios hacer residir en Él a todo el pleroma el pleroma es el conjunto de toda la creación con lo que tiene ahora y con lo que logre de forma que si la creación logra dimensiones insospechadas esta plenitud de la creación también ha sido colocada en Cristo por Dios y por Él reconciliar consigo todas las cosas el reconciliar las cosas es que había cosas que eran enemigas de Dios los dominios de los ángeles negros nosotros sabemos no, Satanás problema gordo pues en Cristo Satanás ha sido reconciliado con Dios según Pablo Orígenes comentando el texto dice pues Satanás es tan imbécil que ni siquiera llegará a ser siempre lo mismo porque llegará un día en que Cristo le vencerá y le hará ángel y los condenados igual evidentemente o sea que el texto de la creación de San Pablo primer capítulo de los colosenses es un texto monstruosamente cósmico enormemente grande que empezando por querer triturar cabecitas de herejes no son herejes todavía ahora iré a la pizarra explicaremos esto cabecitas que asomaban un poco disidentes se descuelga con este himno que es triturador de todo lo que no sea Cristo Cristo es el centro en él han sido creadas todas las cosas todo tiene sentido en él fuera de él no tiene nada de sentido e incluso las cosas que son enemigas de Dios como los dominios de los ángeles negros o de Satanás estas cosas han sido reconciliadas por Cristo en Dios o Dios reconciliado con ellas de forma que el mal tiene tan poca consistencia digamos Satanás y sus ángeles y sus condenados tienen tan poca consistencia que ni siquiera superan la venida de Cristo puesto que desde Cristo vino esta gente camina el camino de la reconciliación con Dios o sea digamos que esta gente en las próximas elecciones son dominados se termina eso es todo lo que dice el mal tiene tan poca consistencia y que Satanás mismo no puede aguantar su propia personalidad porque será despersonalizado de su satanismo y será reconciliado con Dios en Cristo y así termina el himno de la creación de San Pablo maravilloso pero ya ven ustedes por donde va hay que leer a los textos de este momento a partir del año 60 por ahí como textos polémicos pero en los cuales la polémica ha servido para que salga una teología digamos un nuevo testamento una biblia son libros canónicos para que salga una teología que no habría salido sin los asomos de los herejes por esto decía Pablo en un texto famosísimo oportet hereses es que es indispensable que haya herejes porque los herejes nos ayudan a perfilar nuestra teología este himno de los colosenses sin los primeros herejes que eran cabecitas solamente no existiría oportet hereses por eso la oposición en la iglesia y las herejías son siempre providenciales no hay que descabezar las himnas lo que hay que hacer es montar contra ellas una gran columna de teología sólida como este himno admirable de San Pablo para acabar de atesorar material que luego colocaremos bien ordenadito en la pizarra hay que ver ahora la carta de Judas el apóstol Judas que no es de Judas es del año 100 más o menos esta carta en las introducciones de estas ediciones castellanas de la Biblia del Nuevo Testamento ya les ponen los problemas esta es la página 534 ya están rápidamente resueltos los problemas de la aplicación al personal o al personaje que dice que escribió la carta Judas no es el apóstol pero alguien en nombre de Judas escribió esta carta como la segunda de Pedro tampoco es de Pedro que ya había muerto el año 64 lo veremos en la próxima lección si Dios quiere pero sí que alguien escribe la carta en nombre de Pedro carta de Judas una carta poética hermosa que ya llama la atención en el primer capítulo que es muy corta la carta versículo 3 ya habla de la aparición de los maestros del error dice así San Judas el autor de la carta que sea carísimo tenía sumo interés por escribiros acerca de la salud que nos concierne a todos de forma que el autor de esta carta digamos San Judas para abreviar el apóstol dice yo quería escribiros un tratadito teológico que bien como hace San Lucas en los datos de los apóstoles yo tenía intención de escribiros acerca de nuestra común salud la salvación carta que no escribió jamás porque se iba por un camino que ahora vendrá y ahora me veo obligado a hacerlo porque quiero daros alientos para que sigáis luchando por conservar intacta la fe señal que había peligros de contaminación de la fe pues hay que leer poco a poco estos textos del Nuevo Testamento yo quería escribiros un buen documento que ya no lo escribirá digo pero ahora como ha habido unos problemas pues os escribo para que conservéis intacta la fe esta fe que ha sido transmitida de una vez para todos los fieles en Jesucristo es el caso ahora bien por eso os escribo quería escribiros de otra manera pero os escribo así por eso es el caso que entre vosotros se han introducido solapadamente algunos que en los acontecimientos antiguos están ya prefigurados como destinados al grandioso juicio de Dios esto es el libro o la carta de Enoch apócrita o sea que San Judas está citando un apócrito ahora pero una cosa interesante se han metido por debajo de esta fe entre vosotros por lo tanto hay jud paganos cristianos hay cristianos entre vosotros en la comunidad hay entre vosotros unos cristianos que se llaman cristianos y que se han colado solapadamente entre vosotros los cuales estos cristianos que se han colado ya están previstos en Enoch para el juicio de Dios eso está muy bien o sea que para los cristianos no hay juicio pero para los cristianos sub introducti que se meten de estraperlo se cuelan por el cristianismo sí para estos Enoch escribió un libro muy famoso que dice que vendrá el juicio final con fuego con fuego y apocalipsis que se comerá a todo el mundo para ellos para esos cristianos tances son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y señor nuestro Jesucristo bueno esto es libertinaje posiblemente hay una confesión a la carne de la cual hablaremos un poco porque es consecuencia de una teología determinada el nicolaitismo de que habla la carta a las siete iglesias los nicolaitas pero aquí hay una cosa muy importante y ya la conocemos por San Pablo y negando al único señor Jesucristo porque pone único hombre no no porque los otros cristianos decían que no era el único que había poderes aéreos que eran poderosos como él es que si se le ve rápido al único señor Jesucristo claro el único señor para nosotros pero para esta gente no por eso pone único estos están negando que Cristo sea el único señor porque ponen señoritos por todas partes que son las potestades aéreas quiero recordaros dice San Judas que ya sabéis perfectamente todo esto que el señor después de haber salvado de Egipto a su pueblo hizo luego perecer a los que no tuvieron fe estos son los enemigos de Moisés los que quemó Corea, Atán y Avirón que castigó segundo estos cristianos son como los enemigos de Moisés a quienes Dios quemó segundo quiero recordaros lo que ya sabéis que castigó a los ángeles que no conservaron su primacía en el Antiguo Testamento ya Dios se cargaba a los ángeles que no estaban en su sitio vosotros que les colocáis fuera de sitio a los ángeles los ponéis a disposición de Dios se los comerá Dios estos ángeles ya se los comía en el Antiguo Testamento seguirá comiendo ángeles y abandonaron los ángeles su propia morada y que envolviéndolos en tinieblas y reduciéndolos a eterna prisión los reservó para el juicio del gran día son los demonios que hay que pensar de los demonios son los ángeles sublevados la iglesia del Apocalipsis también creía así los ángeles un día se sublevaron se levantaron más arriba de su esfera y que hizo Dios los hizo negros los encadenó en el infierno y son el demonio y ahí está no, y ahí está no y ahí están reservados para el juicio del último día el demonio ha de ser juzgado todavía uy, hemos de asistir al espectáculo el demonio será juzgado no creas que está condenado para siempre está condenado hasta el juicio final y asistiremos todos al juicio de los ángeles perversos y del demonio con lo cual el demonio a lo mejor resultará salvado como indica San Pablo hay que juzgarlo al demonio fíjense que esto digo que se lee rápido y no se entiende nada ¿verdad? pero cuando ves los enemigos dicen ¿qué tiene que ver San Judas con los ángeles? se los está cargando claro que se los está cargando porque esta gente cristianos convertidos ponían a los ángeles por encima de Cristo y es lo que no tolera ni Pablo ni Judas en esto coincide la misma doctrina Cristo es el primero de todos segundo tema sabéis también que Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecidas que lo mismo que se entregaron a la carne ya digo que se refiere seguramente a un pecado de carne no sé si podré hablar hoy si tengo tiempo lo haremos y los condena también estos que están entre vosotros o sea los cristianos paganos que siguen que son cristianos pero siguen siendo paganos estos vituperan todo lo que desconocen no es mal de aquel tiempo ¿verdad? hoy en día también será hay cristianos que critican todo lo que desconocen no lo que conocen lo que desconocen por tanto hay críticas cristianas que son típicas de gente ignorante estos vuestros que os molestan estos cristianos convertidos vituperan todo lo que desconocen y aquello que por instinto como animales desprovistos de razón alcanzan le resulta un motivo de perdición hay de ellos que han seguido la senda de Caín que se han entregado de lleno a la seductora recompensa de Balaam y han caído en la perdición de la rebelión de Coré Tatán ya vieron que han citado estos son noten bien ahora Pablo está atacando a quien a los que ponen por encima de Cristo a los ángeles estos son fíjense que cosa más curiosa los que son la deshonra de vuestros ágaves claro como eran cristianos esta gente tan angelical cuando se reunían a comer el cuerpo del Señor el ágave también iban a ellos como son cristianos y participaban de la eucaristía con los demás y Pablo dice estos son la deshonra de vuestras eucaristías no se puede admitir a la eucaristía un señor que cree que por encima de Cristo hay otros poderes no puede son la deshonra de vuestros ágaves cuando alegremente y sin respeto a alguno banquetean y se apacientan a sí mismos con sus doctrinas claro son la vergüenza de vuestros banquetes cuando ellos tienen banquetes de ideologías especiales y ahora viene la paliza son nubes sin agua que el viento arrastra árboles del final de otoño que no tienen fruto y están completamente secos y sin raíces olas curiosas del mar que arrojan espuma la espuma de sus torpezas estrellas fugaces para las que están reservadas las tinieblas del infierno por toda la eternidad también acerca de ellos profetizó Enoch le cita digo que es apócrifo Enoch el séptimo patriarca después de Adán cuando dijo mirad ya viene el señor acompañado de sus santas miríadas verificará el juicio contra todos convencerá a todos de impíos de todas las obras de impiedad que cometieron y de todas las insolencias que como pecadores impíos profilieron contra él estos son murmuradores están descontentos de su suerte viven al capricho de sus pasiones sus bocas hablan con soberbia y van con vistas a su interés adulando a los demás bueno esta es la fotografía de los primeros años evidentemente no tendrán ganas de levantar cabeza a esta gente la carta de Pedro la segunda es posterior a esta que acabo de leer y es la misma dice así Pedro nos dimos a conocer el poder irresistible de la parucía de Jesús por haber dado crédito a sutiles quimeras sino porque fuimos testigos oculares de su grandeza Pedro invoca su presencia su estancia al lado de Cristo Pedro claro el autor se hace pasar por Pedro y por tanto invoca las teofanías que tuvo Pedro con Cristo él recibió Cristo recibió en efecto honor y gloria de parte de Dios cuando de la sublime gloria vino sobre él aquella voz que decía es la aparición de la montaña este es mi hijo amado en él tengo mis complacencias y nosotros oímos esta voz venida del cielo cuando con él estábamos en el monte santo y así tenemos por certísimas las palabras de los profetas que con mucha razón tomáis en cuenta son las palabras de los profetas como lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que amanezca el día y hasta que el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones ante todo habéis de saber y ahora empieza Pedro ante todo habéis de saber que ninguna profecía de la escritura es fruto de la interpretación propia como los herejes interpretan la escritura Pedro dice no se puede interpretar la escritura de una forma propia ninguna profecía fue proferida jamás por voluntad de hombre alguno sino que hablaron de parte de Dios aquellos hombres que eran movidos por el Espíritu Santo hubo también falsos profetas en el pueblo como también entre vosotros hay falsos profetas estos introducen sectas perniciosas llegando hasta negar al Señor que los rescató y atraen sobre sí una rápida ruina la escritura la escritura se le encarga que los rescató lo que efectivo es la segunda